¡Vámonos con unas internacionales! ¡El espectáculo! Es muy clara, porque es internacional, con dominicano también y colombiano. Y es que estaban comprando joyas en New York, Maluma y el Alfa en Jeffen. ¿Se fueron de compra? ¿Juntas? ¿Quién llevó a quién? ¡Juntos! ¡Son varones! ¡Se creen, se creen! Comprando joyas... Nosotros los artistas hacemos shows, ¿cierto? Inmediatamente, miren para donde nos venimos todos, bebé. No soy el único. ¡Ya tú ya, bebé! ¡Esa es Rososky! ¡Rosky! ¡Papi! ¡F***! ¿Sabes? Él es el hombre que me hace gastar todo este dinero aquí. Después de los shows, hermano. ¡F***! Estamos aquí. ¡Ya tú ya, bebé! ¡Latino aquí! ¡Latino en Nueva York! ¡Tú sabes! ¡Maluma, bebé! ¡Yo me imagino! Espero que hayan ido a Joyería Elizabeth. A comprar sus juegos ya. No, no, fue en Elizabeth. No, fue en Elizabeth. Fue en otro lugar que van muchos artistas, como también Elizabeth. Pero en este caso, allí en esa joyería, Mozart La Para, otros grandes como Jay-Z. Compran sus joyas, sus prendas en esa joyería. ¿Sabes qué es increíble? Que es increíble. En Colombia, desde donde es oriundo Maluma, el oro es sumamente barato y mejor. Es verdad. Claro, y se van por día a comprar. Maluma es tan rico que no le importan dar el dinero. No, 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 a cualquiera, mi amor. Porque es perra. Porque es perra. Además que la mujer es fina, así que se respetan. Que no es mujer. Que dicen ser perras y mujeres modernas, compran en New York. Gracias, te entendí. Vamos a ver, ¿verdad? Cuando se olvidaba el diablo llevaba a donde Melvin, ahora uno lo voy a comprar, no era lealita, porque si tú eres perra, de verdad. Yo no dominica, ¿ustedes al van de Melvin? y el mejor oro lo tiene el mejor oro lo tiene superenlo